...por Canal 9, Libertad con Colosos de la Lucha. Y una buena noticia, nos informa el doctor González, que nuestro querido agente secreto, Dennis Martin, ya se ha restablecido y se encuentra bien. Nosotros continuamos con las presentaciones de Jorge Saba. Gracias, y llegamos, señoras y señores, a la última lucha. Y atención, porque aquí llega Antonello Romano, el alpino. Bueno, llegó el italiano. Romano, Antonello Romano, que no es nada bello. Aprovecho cuando llega Antonello Romano a saludar a toda la gente de Juan Lacase, Uruguay, que nos escribe también a Canal 9. Ahí está bailando la tarantela, ahora Antonello Romano. ¡Qué barbaridad! Escríbanos, chicos, que el campeón del mundo, Alejandro Rodrigo, a Gelli, 3378, Buenos Aires, le va a enviar la foto autonomiada. ¿Cómo lo recibimos? Al italiano. Bueno, abrazándose ahí con Johnson, el árbitro. Lo único que falta es que baile la tarantela con el mantecoso ese. Ahí están bailando los dos pelmazos en el centro del ring. No se haga el payaso Johnson. Jorge, siga usted, Jorge, siga usted, por favor. Claro que sí, para enfrentar, señoras y señores, al ídolo indiscutido de todos los tiempos, el creador de Colosos de la Lucha. Aquí llega el campeón del mundo, Alejandro Rodrigo. Llegó el campeón, llegó el campeón, Alejandro Rodrigo. Aquí está, la extraordinaria figura, haciendo el ingreso, invasión del público del chico. Aquí está, aprovechamos para saludar en nombre del campeón del mundo, la grata nota enviada por el señor presidente de Chile. Sí, claro que sí, que estaremos pronto hoy en Morón. Muchas gracias, doctor Giorrano. Aquí está el campeón, el campeón, haciendo su ingreso, llegando, por supuesto, al rincón, tratando de subeír, porque la cantidad de chicos es impresionante. Lo quieren saludar, lo quieren tocar. Aquí está el auténtico y único campeón del mundo, Alejandro Rodrigo, exhibiendo el cinturón del campeón mundial, ingresando, por supuesto, ahí está, clásico pañuelo, su aro, collar, el cinturón del campeón del mundo, exhibiéndolo en su rincón. Recuerden, chicos, el campeón dice, vida sana, alimentación correcta, practiquen todo tipo de deportes, fútbol, lucha, esgrima, todo tipo de deportes es bueno para tener un buen pasar físico. Recuerden, siempre el campeón dice y aconseja, vida sana, alimentación correcta, ejemplo de la juventud. Miren el brazo en este momento, que está saludando a todos los chicos, los brazos del campeón del mundo, Alejandro Rodrigo, que recibe a unas niñas ahora. Besos para el campeón Alejandro Rodrigo. Vida sana, chicos, buena alimentación, y recuerden siempre, practiquen cualquier deporte. Es el consejo de Alejandro Rodrigo, el campeón del mundo. Está discutiendo con el árbitro, observe, señor director, el físico extraordinario del campeón del mundo, Alejandro Rodrigo. Barca lucha, atención, comienza el combate, ahí está, ambos hombres en el centro del ring, entran forcicando, uno y otro, uno y otro, que combate coloso de la lucha por el 9, hoy están en morón coloso, entra con doble Nelson, el campeón del mundo, Alejandro Rodrigo, lo tiene trabando, vamos campeón, mareándolo al italiano que no sabe, baile la tarantela, ahora baila con muzarella, ahí está, con todo, va a buscarlo arriba, el campeón en esa torre, ahí está, Rodrigo, Alejandro, jugando con el italiano, entra, no, no sorprendió, qué bárbaro, impresionante los golpes del italiano, que reacciona con todo ahora, tremendo castigo, le levanta de los cabellos, baja, golpe de antebrazo, entra castigando con todo, en el pecho del campeón, violento ahora, con el público sigue castigándolo, baja los mayasos, el árbitro tiene que contarme que trece, que se ríe, qué barbaridad, esa reyotada que tiene el árbitro, ahí está, vamos campeón, el pecho del campeón, centro de venta, lo levanta, toma de anca, lo plancha, le está pasando para el italiano, con todo levanta, cae el italiano, echa una pizza de jabón y muzarella, está planchado, tiene que contarme que trece, botarate, imperme, sí señor, tiene que contar, nariz con pelo blanco, que se lustra las uñas, qué barbaridad, se levanta el campeón ahora, claro que sí señor, lo sorprende el italiano, falle el árbitro, lo castigando, vamos campeón, está en la cuerda, está en la cuerda, lo traba, lo traba el Antonello, qué barbaridad, castiga, golpes impresionantes, al pecho del campeón, ahí está con todo, esto es el éxito de Canal 9, libertad, los colosos de la lucha, entra campeón, vamos campeón, que usted sabe y puede, viene la tijera, cae el italiano, vuelan papelitos, sensacional fin de fiesta, en familia, todos en casa, observando, este espectáculo sensacional, de coloso, está planchado, Johnson, tiene que contarme que trece, zafa, y velo romano, entra castigando, golpea con todo, qué barbaridad, a la cuerda, otra vez lo tiene trabado, patada ahora, sigue castigando, es impresionante el ritmo, que hace el árbitro ahora, lo está ahí contando en la cuerda, reacciona, vamos campeón, también reaccionando Alejandro Rodrigo, está grabando, doble masazo, lo agarró el árbitro, voló el mantecoso, voló con todo, Dios señora, cayó, ahí viene la justicia del campeón, lo traba, ahí viene, su clásica toma, manubrio con todo, blanca sensacional del campeón, ahí están los músculos del campeón, en tensión sensacional, entra, qué barbaridad, el verdugo, el verdugo, no, 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 bueno, ya esto es un escándalo, entra el verdugo, el árbitro, los tres le están dando al campeón, qué barbaridad, no puede ser, que se vayan, que se vayan, ahí está el campeón con todo, sensacional, reaccionando, vamos solo y contra Rodrigo, un verdugo, cuidado, cae el italiano, al árbitro, sí, lo levanta, lo plancha a uno, lo engancha el ventugo, lo tiró, vamos campeón, sí, apláctelo, vamos todos cochando, una, dos, ¡Vamos! 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 ¡Tres, tres, 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 tres! Invasión de público y ganó el campeón del mundo Alejandro Rodrigo. Muchas gracias, señoras y señores en casa, queridos chicos. El próximo domingo a las 12 los esperamos en la federación de Vox. Ustedes en casa, muchas gracias. Y nos vemos dentro de 7 días con Colosos de la Lucha por el 9 en Libertad. ¡Chau!